Bienvenidos a Confidencial Radio, periodismo independiente. Noticias, entrevistas y comentarios con Carlos Fernando Chamorro y el equipo periodístico de Confidencial y Esta Semana. Noticias del momento en Nicaragua. Gracias por sintonizarnos a través de esta transmisión en Facebook Live y también a través de esta sala que estamos compartiendo por primera vez a través de Twitter. También quienes nos ven en nuestro canal de videos en YouTube, Confidencial Nica, y en nuestro canal de difusión de podcast en Spotify. Nos acompaña nuestro director, el periodista Carlos Fernando Chamorro. Buenos días, Carlos. Buenos días, Helmer, y un saludo a toda nuestra audiencia de Confidencial Radio. Ahora en esta transmisión especial, siempre los días viernes a las 9 de la mañana a través de Facebook Live, a través de YouTube y a través de nuestro podcast en Spotify y en Twitter. Nos sacaron de Radio Corporación, pero aquí estamos en redes sociales para compartir con toda nuestra audiencia la información sobre la agenda nacional, para escuchar también sus comentarios, sus propuestas y sus opiniones sobre el periodismo que estamos haciendo desde Confidencial y esta semana. Empezamos este programa en un momento en que nuestro país se encuentra en un estado de luto y de tragedia nacional por el rebrote de la COVID-19, el aumento dramático exponencial, no solamente de los contagios, sino también de la mortalidad que está teniendo la pandemia. Ahora no solamente en personas de la pandemia. Ahora no solamente en personas de la pandemia. Ahora no solamente en personas de la tercera edad, sino en personas jóvenes, incluso en niños, en mujeres embarazadas y afectando a toda clase de familias. No existe un ciudadano hoy en Nicaragua que no tenga un ser querido, un conocido, un amigo, una persona cercana que haya fallecido por la pandemia. Y algunos han logrado sobre la pandemia y algunos han logrado sobrevivir con secuelas bastante difíciles, bastante dolorosas para la recuperación de su salud. Y en estas circunstancias es extremadamente lamentable la negación, la indolencia de las autoridades del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que contrastan con la actitud que han asumido prácticamente todos los gobiernos del mundo. Para brindarle a la población, para brindarle a la población, para brindarle prevención y para poner a disposición del sistema de salud todos los recursos del Estado para combatir esta pandemia. Nicaragua no tiene falta de recursos. Ha tenido acceso a recursos nuevos brindados por la comunidad internacional y sin embargo, únicamente ha utilizado un pequeño porcentaje de los recursos que ha puesto a su disposición el Banco Centroamericano de Integración Económica para realizar pruebas, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo. Y la situación real es que en los hospitales hay ya una situación de saturación. El hospital alemán nicaragüense, que es el hospital de referencia del país para la lucha contra la COVID-19, no solamente agotó ya su disponibilidad de camas y su disponibilidad de servicios en la unidad de cuidados intensivos, sino que ha tenido que extender de las 300 que ya están llenas, 200 camas adicionales. Esa situación se está repitiendo en otros hospitales de Estelín y de distintas partes del país. Y sin embargo, el gobierno sigue negando la gravedad de esta tragedia humanitaria. La medida más importante que todos los gobiernos del mundo están adoptando, que es la de informar, promover el distanciamiento social, adoptar políticas de compensación para las personas que por distintas razones no pueden trabajar o se ven limitadas de tener acceso a sus ingresos. Y por otra parte, regular el funcionamiento de las actividades masivas. En Nicaragua no solamente están ausentes, sino que de una manera irresponsable, el gobierno sigue promoviendo actividades de aglomeración masiva. Y en este momento, cuando más importante es la voz de los médicos, la voz de los especialistas, la voz de los expertos, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, de manera criminal, está negándole a los médicos el derecho y su responsabilidad de ejercer su trabajo. Los está persiguiendo. Los está amenazando con despojarlos de su licencia para brindar servicios de salud. Y por otra parte, los está amenazando de supuesto terrorismo mediático, por decir la verdad. No es cierto que en Nicaragua hayan fallecido solamente 200 personas, como dice el Ministerio de Salud, como resultado de la tragedia. La proyección de fallecidos por sobremortalidad, por distintas enfermedades como neumonía, diabetes, infarto, asociada directamente a la COVID-19, supera las 10.000 personas. Cada una de estas personas es una historia. Ha dejado una huella en el país, ha dejado una huella en su familia y es motivo de recordación, de dolor. No es una estadística, no es una cifra. Son seres humanos que todas las familias requieren cuidar, recordar y pervivir y para que pervivan en su memoria. Y quiero aprovechar este momento del inicio del programa para compartir nuestras condolencias con mi amigo y compañero Octavio Enriquez, periodista de Confidencial, que está con nosotros. Esta semana falleció su hermano gemelo Francisco Emilio en este momento de luto y dolor nacional. Octavio, nuestro abrazo para tu persona y para tu familia. Gracias, Carlos. Estamos todavía asimilando la noticia. La verdad es que esto es peor que un camión cuando te arrolla si puede existir alguna figura. O sea, estamos viviendo el luto. Francisco Emilio deja un masivo enorme. Y yo sé que muchas familias están pasando este mismo dolor. Agradezco cada uno de los mensajes llenos de cariño que me han hecho llegar a la familia en este momento de sufrimiento. Hubiera querido despedirlo, pero no pude. Sí, Octavio, más adelante vamos a conversar con Octavio Enriquez sobre otros temas de actualidad. Este es un momento de reflexión, un momento de dolor, un momento de luto en el que deberíamos de enaltecer la labor de los médicos, la labor de los trabajadores de salud en el sector público, en el sector privado y brindarles máxima protección a los que pueden ayudar a proteger y a salvar vidas. Más adelante en el programa hablaremos de otros temas de actualidad. La acusación contra el escritor Sergio Ramírez, el principal escritor e intelectual, no solamente de Nicaragua, sino de Centroamérica y con una enorme proyección en América Latina, ganador del premio Cervantes, que ahora está siendo criminalizado por el régimen Ortega Murillo, que lo acusó no solamente de uno y dos ni tres, sino prácticamente de toda la lista de delitos penales y criminales sin absolutamente ningún sustento en contra de la labor de un escritor, de un intelectual cuya labor es simplemente ejercer el pensamiento crítico, la libertad de conciencia a través de la literatura. Sergio Ramírez no era candidato a la presidencia de la República. Sergio Ramírez no era líder de ninguna agrupación política ni de ningún movimiento político, cívico, partidario o autoconvocado. Simplemente ha sido un escritor que no está ausente de la realidad nacional y ejerce, de acuerdo a la libertad de conciencia, su derecho a la crítica, la plasma en sus escritos, la plasma incluso en sus novelas, en sus ensayos, en sus artículos de opinión y lo que hoy está criminalizando el régimen al acusar a Sergio Ramírez, lo cual se ha convertido en una afrenta para los escritores de América Latina, para cualquier persona en América Latina que tiene un sentido de conciencia y de apego a la libertad de opinión, es un ataque a la libertad de conciencia y un ataque a la libertad de opinión en Nicaragua. Sergio Ramírez es autor de muchas decenas de libros, novelas, muchas de ellas premiadas, y su última novela que se llama Tongolele no sabía bailar, es la tercera de una trilogía de novela negra dedicada a la historia del inspector Morales, un comisionado de la Policía Nacional que empezó en la lucha antidrogas, posteriormente fue dado de baja y se convirtió en un investigador privado, y en esta tercera novela el inspector Morales aparece confrontado con una dictadura sangrienta y con un sicario de la dictadura apodado Tongolele. Esa novela, dijo ayer Sergio Ramírez en una entrevista con CNN, ha sido secuestrada en las aduanas de Nicaragua al haber sido importada por varias librerías para ponerla a disposición del público en Nicaragua, tal y como ya se ha presentado en Guatemala, en México y próximamente se presentará en España. Pareciera que en Nicaragua la dictadura de Ortega no solamente persigue al autor, persigue la libertad de conciencia y persigue también, en este caso, una novela que pareciera representar una amenaza contra el régimen de Ortega y Murillo. Hablaremos sobre la condición de los presos políticos en las cárceles. Esta semana los familiares de los presos han hecho un pronunciamiento en el que dicen que no se trata de que si hay tortura física o tortura psicológica, simplemente que el encarcelamiento, el aislamiento y las condiciones a las que están siendo sometidos los presos es tortura, tortura a secas. Y el gobierno de Nicaragua ha suscrito convenciones internacionales y las ha ratificado en contra de la tortura. Les invito a leer el artículo que publica hoy en Confidencial el jurista Michael Reed a propósito de lo que significa y lo que representa la tortura. Hablaremos sobre el Día del Empresario que se celebró o que se conmemoró este 8 de septiembre, el miércoles pasado, aunque no hubo celebración. Se llevó a cabo en silencio por parte de los líderes del sector empresarial, de las cámaras empresariales, cuando en este momento hay tres destacados líderes empresariales que están en la cárcel, que han sido criminalizados por distintos motivos, pero esencialmente por desarrollar una labor cívica que apunta a demandar elecciones libres. Me refiero a José Adán Aguerri, expresidente del COSEP, a Luis Rivas Anduray, presidente del Grupo Proamérica BAMPRO, uno de los principales grupos económicos del país con importantes proyecciones regionales, y a Juan Lorenzo Holman Chamorro, mi primo gerente del diario La Prensa, quien está también preso en el chipote, acusado por los presuntos delitos de defraudación aduanera y lavado de dinero. Nosotros demandamos la libertad de los empresarios, la libertad de los estudiantes, la libertad del Ester Alemán y Max Jerez, la libertad de los líderes campesinos, de Medardo Mairena y quienes le acompañan, la libertad de los defensores de derechos humanos como la doctora María Oviedo, de los líderes cívicos, de Violeta Granera, de José Palé, de los precandidatos presidenciales, de Félix Maradiaga, de Juan Sebastián Chamorro, de Arturo Cruz, y de los más de 36 presos políticos perseguidos por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Bueno, ninguno debería estar en la cárcel, todos son inocentes y esos juicios espurios que están con los que pretenden juzgarlo deberían ser declarados nulos, como dijo en una entrevista que realicé este miércoles la doctora María Asunción Moreno. Esos son algunos de los temas sobre los que vamos a conversar el día de hoy con nuestros colegas Elmer Rivas, Octavio Enríquez, Iván Olivares, y más adelante en el programa estará con nosotros Amaru Ruiz, Amaru Ruiz, presidente de la Fundación del Río, una fundación que ha sido criminalizada desde 2018, cuando fue despojada de su presionería jurídica, y ahora el régimen acusa a Amaru Ruiz por distintos delitos, entre ellos le atribuye el presunto delito de divulgar información falsa, e invoca la llamada ley de ciberdelitos para criminalizar la libertad de opinión y el derecho de brindar información y opinión de parte de Amaru Ruiz. Empecemos con el tema de la pandemia. Elmer, ¿qué información se tiene en este momento de los hospitales y el impacto que esto está teniendo en distintas actividades? Carlos Fernando, cada vez que hablamos de la pandemia en este programa, el panorama es cada vez peor. Hay más muertes, hay más contagios. El mismo Ministerio de Salud lo ha admitido que hay más contagios, sin embargo, continúa reportando una muerte semanal por COVID-19. Los hospitales han confirmado, los médicos independientes, a los que hemos consultado, y también trabajadores del Ministerio de Salud, que trabajan en el sistema de salud, que los hospitales están sobresaturados. El Hospital Alemán Nicaragüense a mediados de esta semana habilitaría 200 camas adicionales, ya que se convirtió en un hospital exclusivamente para tratar la COVID-19. Ahora tendrá habilitadas 500 camas para atender a los pacientes graves de COVID. El Hospital San Juan de Dios de Estelí también habilitaron cerca de casi 100 camas más. Su ocupación de camas en promedio era de 110 más o menos, y ahora van a ser 200 camas disponibles para atender a pacientes graves de la COVID-19. La mortalidad va en aumento, el régimen continúa negando la realidad, y es algo, Carlos Fernando, que ya no encontramos ni siquiera algún adjetivo para calificar este desprecio realmente a la vida de la ciudadanía nicaragüense. Daniel Ortega continúa promoviendo, Rosario Murillo continúa promoviendo actividades de convocatoria masiva pese al rebrote, no lo reconocen, criminalizan a los médicos que alertan e informan sobre la pandemia, pero la gente lo está reportando, la gente reporta en sus redes sociales el dolor y la tragedia. Un artículo que publica hoy Mildred Largue Espada en Confidencial dice solo hace falta sentir el olor a flor de muerto en las redes sociales porque la gente precisamente, los comentarios que leemos es de condolencia, es de dolor, es de sufrimiento precisamente por la pandemia y que el régimen venga a decir que solamente fallece una persona por COVID-19 en la semana es realmente una expresión de desprecio a la vida de los nicaragüenses y una gran mentira, pues, que los nicaragüenses saben que no es así. Así que Ortega tiene el poder de exonerar impuestos, Ortega tiene el poder de convocar a sus simpatizantes, de convocar a la gente, de promover el turismo en estas fiestas patria, pero usted, el que nos escucha y el que nos ve a través de esta transmisión, usted tiene el poder de quedarse en su casa y de cuidar realmente su salud y la de su familia. El otro tema importante de la prevención de la pandemia es la política estatal de vacunación. Ayer, por primera vez, Ortega habló de la cifra de la vacunación, dijo que se han vacunado 523.000 personas mayores de 30 años y dijo que esa es la meta poblacional que se pretende vacunar, es decir, a las personas mayores de 30 años y que esto representa ya el 18.6% de la población, pero no de la población total del país, sino de la población mayor de 30 años. La verdad, cuando uno ve la cifra que a nivel internacional se presentan sobre los índices de vacunación, Nicaragua aparece prácticamente en el último lugar junto con Haití con un índice de vacunación del 3% de la población, no del 18%, como dice Ortega, porque realmente la COVID no está preguntando sobre las edades de las personas para expandir y atacar la enfermedad y los contagios. Es verdad que en la primera ola de esta enfermedad las víctimas principales eran las personas de la tercera edad y tiene toda la lógica del mundo que hayan sido el sector considerado como prioritario en la política de vacunación, pero eso no excluye, uno puede excluir a un joven de 30 años o a una joven de 25 años o a un estudiante o a un trabajador joven o a un niño, porque están muriendo niños. De manera que la política de vacunación debe ser una política universal. El régimen tiene que explicarle a los jóvenes por qué no los va a vacunar. Entonces los jóvenes van a ir a otro país a buscar los servicios de salud en otro país de Centroamérica o en otro país de la región. Es realmente insólito, es inaudito que si haya, por lo menos ya sabemos a qué atenernos y ya saben los jóvenes a qué atenerse de que no hay una política estatal universal de cobertura en relación a la política de vacunación. Eso lo dijo ayer Ortega en un acto en que condecoró a seis jefes policiales que han sido sancionados por sus violaciones a los derechos humanos, violaciones a los derechos constitucionales. Octavio, ¿qué significa este premio que Ortega le está otorgando a estos seis jefes policiales? ¿Cuál es el mensaje que recibe la policía? ¿Cuál es el mensaje que recibe la población? Está clarísimo. Pues para mí el rostro de Avellán, del comisionado general Avellán, cuando le pone la condecoración a Ortega es elocuente. Yo lo que veo ahí es a una persona que ha sido acusada de masivas violaciones de derechos humanos con un rostro de felicidad porque Ortega lo está condecorando. Y lo que nosotros hemos visto y que hemos testimoniado, documentado y se ha denunciado, es que estas masivas violaciones de derechos humanos van acompañadas no solo con la brutalidad policial, con los crímenes de lesa humanidad que han sido documentados, sino que con la impunidad. Entonces el mensaje que le está diciendo a la población uno es yo me sostengo por la fuerza, me sostengo con mi policía, me sostengo con mi ejército que días atrás estuvo hablando del discurso de la soberanía y Assemblee Eco a Ortega y a ellos, a la gente de la base y la policía lo que le está diciendo es que si están con él, si son capaces de hacer lo que Avellán hizo, entonces van a tener un rostro igual de felicidad que el de él, porque van a ser impunes. Ese es el mensaje clarísimo del régimen. En otro país, por ejemplo, esto podría ser motivo de vergüenza, pero es que yo creo que Ortega ya perdió cualquier tipo de vergüenza, Ortega y su gente, y están intentando sostener a la fuerza un discurso paralelo que no existe en la realidad. Igual como lo que vos estabas hablando hace unos minutos de la pandemia, pues, luego Ortega aparece hablando disparate, inventándose comparaciones, conspiraciones, ¿no? Como que es culpa de los países ricos cuando aquí Iván, la semana pasada, estuve hablando de los recursos que ha tenido disponibles en Nicaragua y que han sido pobremente ejecutados. En realidad lo que vos estás viendo es un gobierno ineficiente y criminal. Pues yo sí le pongo adjetivos, pues, no lo voy a, no lo voy a, como que se llama, a llamar de otra manera más que sí. Iván, ¿hay algún impacto de la pandemia en la economía? Te pregunto esto porque hoy se publica en Confidencial una nota que dice la pandemia está pasándole la factura a algunas empresas privadas, evidentemente ha aumentado el nivel de contagio entre los trabajadores, pero no sé si ha habido algún impacto en la movilidad, aunque el régimen promueve las aglomeraciones masivas, pues hay un instinto de la población de protegerse, de preservarse. ¿Tiene eso algún impacto, alguna repercusión en el consumo, en la actividad comercial? Bueno, recordemos que la mayor parte de la gente en Nicaragua consume, pero son bienes de sobrevivencia. Las empresas con las que he hablado, Carlos, incluso algunos presidentes de cámaras con los que he hablado me dicen que todavía no sienten el freno en la economía. Hay un solo sector que me reportó que sí lo había sentido y que es el sector urbanístico, pero tiene sentido. Una casa es una inversión enorme, a muy largo plazo es un compromiso. Aparte del sector urbanístico, que en realidad es el que más, es el único que me está reportando en este momento, que estén teniendo dificultades. Pero tiene sentido, no solo porque comprar una casa es una cosa que significa mucho dinero, sino también porque representa un compromiso a muy largo plazo. Así que es lógico que en este momento los clientes potenciales la estén pensando. Pero aparte de eso, por ejemplo, el segundo sector que tiene características similares a este, que es el de la venta de autos, los datos dicen que el mes de agosto fue el mes más alto desde el inicio de la crisis. En agosto vendieron mil carros, bueno, entre carros y todo tipo de vehículos, ¿verdad? Se vendieron mil vehículos. Las fuentes del sector me dicen que esto significa por dos razones. Básicamente por estar, ya sea, oculta para evitarse, para evitar el contagio o evitar los problemas políticos, pero también porque la gente quiere retomar sus vidas. Y me dicen, por ejemplo, se trata de personas que ya se les llegó el periodo en que tenían que cambiar de vehículo y decidieron no esperar más. Decidieron, ok, tengo que cambiar, lo cambio, luego veo que, ¿qué pasa? Octavio, la acusación contra Sergio Ramírez ha tenido un enorme impacto nacional e internacional, pero además se está convirtiendo ya en un elemento de tensión diplomática con México. El día de ayer, el embajador mexicano en Nicaragua simplemente retuiteó el mensaje de Sergio Ramírez y horas después se produjo una carta de protesta, un ataque virulento de la cancillería de Nicaragua, no solamente contra el embajador, sino contra el gobierno de México y contra la política de México en que le acusan de injerencista, del acayo, del imperialismo y no sé cuántos otros epítetos. ¿Hay alguna reacción del gobierno mexicano ante estos ataques? ¿Qué repercusiones puede tener esta tensión diplomática? Lo que yo creo que queda en evidencia, Carlos, aquí es una vez más la declaración que ha hecho el gobierno, la guerra que ha hecho el gobierno de la inteligencia, como decía Yoponda Belli, ¿Puedo tener al mejor escritor, al mejor novelista que tenemos en América Latina? O sea, uno de los mejores en América Latina y en Centroamérica sin duda, siendo atacado por su trabajo y su compromiso con la democracia. A mí de la frase de Ramírez lo que me impresionó fue cuando él dijo que la policía, que obviamente la fiscalía está anunciando un allanamiento, lo que va a encontrar son libros. ¿Sí? Y yo creo que eso es lo que le teme el régimen, ¿no? Le teme a precisamente las palabras. ¿Sí? Porque han quedado ellos completamente desnudos en su autoritarismo y eso. En la vulgaridad, cómo actúan, pues. Esto de México es una escalada que el régimen está teniendo, ¿no? Contra toda la comunidad internacional cuando le recuerdan que está haciendo lo incorrecto, que está usando derechos humanos, entonces inmediatamente invocan soberanía y derrochan una imaginación de adjetivos, descalificaciones y vulgaridades. Pues jamás. Yo no sé si en la historia diplomática de este país, por lo menos en la que yo tengo memoria, nunca había visto una vulgaridad tan, como es que se llama, tan avasallante. Pero lo que hace es desnudarlos completamente. Pueblo, usted no es un régimen desnudo en su autoritarismo y en su, y en la dictadura como tal, pues. Sí, pero la pregunta es si va a reaccionar el Estado mexicano. Es decir, si el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el canciller Ebrard, simplemente van a volver a ver para otro lado o van a reaccionar. Esto ya lo espera. México ha definido una posición muy clara de condena a las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. Es verdad que en otros temas se abstuvieron por las diferencias que tienen con el secretario general de la OEA, con Luis Almagro. No han endosado otro tipo de iniciativas diplomáticas en relación al gobierno de Ortega. Pero en el tema de los derechos humanos y las violaciones a los derechos humanos, absolutamente no hay ningún equívoco en cuanto a lo que ha sido hasta hoy la posición mexicana. Bueno, Nicaragua está escalando esta tensión diplomática con un ataque completamente desproporcionado. Virulento viaje. Y te recuerda los ataques también recientes a Argentina y otros miembros de la comunidad internacional. Incluso hubo una semana que estuvieron publicando una nota diaria de ataque. O sea, Costa Rica, todos los países que llamaron si no me falla la memoria a sus embajadores a consulta por la situación que está viviendo Nicaragua, el régimen de repente comenzó a derrochar una serie de descalificativos. O sea, esto de que lo llame la callos del imperio yo creo que es como el extremo más radical de esta escalada verbal de Ortega, pero está en perfecta congruencia con todo lo que hemos hablado. Está condecorando la impunidad de los jefes policiales que son acusados de masivas violaciones de derechos humanos, está censurando a un gran escritor por la labor de pensar y denunciar y ahora está viendo ataques a la comunidad internacional para sostenerse únicamente por la fuerza, pues no tiene ninguna otra lógica. Y hay también una nueva ola de ataques en la que ha participado directamente Daniel Ortega, Rosario Murillo y ahora todas sus estructuras de redes sociales contra sacerdotes, contra obispos, en una campaña virulenta contra la Iglesia Católica. Elmer, ¿quiénes son los blancos de esta campaña y qué es lo que supuestamente pretende el régimen? La propaganda oficial a quienes generalmente señalan es al padre Edwin Román, a Monseñor Silvio Báez, a Monseñor Rolando Álvarez de Matagalpa y también a Monseñor Abelardo Mata. Bueno, es un discurso de odio, señalamientos de odio que vienen desde el más alto nivel del poder, desde Rosario Murillo, Daniel Ortega y ahora la propaganda oficial se ha encargado de producir piezas presuntas documentales en los que atacan a los obispos y a los sacerdotes de intromisión en la política que supuestamente tienen prohibido hacer. Generalmente este tipo de prácticas preceden represalias bastante agresivas. ¿Qué gana Ortega haciendo esto? Pues, no sé qué gana Ortega encarcelando o amenazando y hostigando y persiguiendo a la Iglesia Católica. Yo creo que el gobierno desde hace mucho tiempo lo que hace o lo que deja de hacer con ello no gana nada pero es parte y creo que lo hace ya como por inercia fuera de cualquier cálculo político como parte de esa naturaleza irracional. Pues, es la deriva autoritaria que a corto, mediano y largo plazo realmente no tiene ningún tipo de futuro. Lo que gana es el repudio de más gente y el repudio de los feligreses, de la Iglesia Católica porque tocar a sacerdotes, a sus religiosos que son sus guías en la fe para ellos eso es sagrado y realmente trastoca el sentir popular, el sentir de la gente que tiene mucho aprecio y admiración por los sacerdotes que han denunciado las violaciones a los derechos humanos y que han estado ahí desde desde los momentos más difíciles y duros de la represión desde 2018 y que siempre han estado al lado del pueblo. Si en Nicaragua se aplicara alguna de las leyes que el régimen ha publicado sobre la condena y la prohibición de los discursos de odio o sobre la divulgación de noticias falsas o de mentiras pues los propios responsables del régimen deberían estar siendo investigados y enjuiciados por esa campaña de odio contra los sacerdotes o por mentir de manera descarada y ocultarle a la población la información real sobre la tragedia humanitaria pero aquí las cosas ocurren al revés y son los ciudadanos los que están siendo perseguidos criminalizados por alertar por informar por brindar información y se les imputa que están divulgando noticias falsas como es el caso de Amaru Riz vamos a hablar en un momento con Amaru Riz quien está siendo acusado criminalmente por el régimen pero bueno vamos la última oportunidad con Iván Olivares Iván estás en línea ayer el miércoles 8 de septiembre no se celebró el día del empresario hay alguna explicación oficial de parte del COSEP de parte de los líderes de las cámaras empresariales habiendo tres empresarios presos ¿por qué no se pronunció el sector privado este miércoles? Carlos te he dicho esta frase la he usado en varias otras intervenciones y desgraciadamente sigue siendo cierto hay miedo nos quedamos sin escuchar la frase de Iván Olivares como resultado de un problema de nuestra conexión tecnológica supongo que está hablando de que hay miedo si hay miedo en el sector empresarial y eso ha impedido que se celebre este día de 8 de septiembre el día del empresario sin embargo la pregunta sigue siendo ¿por qué no emiten las cámaras empresariales un pronunciamiento sobre el origen del miedo? el origen del miedo es la represión el origen del miedo es la persecución el origen del miedo son las políticas extorsivas en manera tributaria que está realizando el gobierno y el origen del miedo es la presencia de tres líderes empresariales en las cárceles el país no puede someterse a la autocensura todos tenemos miedo todos tenemos que administrar nuestro miedo nuestro temor nuestra inseguridad pero no podemos someternos a la autocensura y nosotros como periodistas apelamos a los ciudadanos a los servidores públicos civiles y militares a que nos comprometamos a brindar información a brindar información vinculada con la verdad y a no callar a no aceptar la autocensura esto fue Confidencial Radio escuche nuestros podcasts en Spotify y visítenos en confidencial.com.ni con el mejor periodismo investigativo www.info.com.ni www.info.com.ni www.info.com.ni